Hola, mi nombre es Germán Mejía, soy profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Las pasadas jornadas de osteopatía que celebramos para futuros alumnos de la Escuela de Osteopatía de Madrid, les planteamos, hablamos de cómo era, en qué consistía la osteopatía, y sacamos, ofrecimos un caso clínico de uno de los alumnos que tenía un problema real, era una alumna que tenía un problema cervical, llevaba tiempo con dolor cervical y de hombro derecho. Después de realizar un diagnóstico, observamos que no tenía absolutamente nada que proveniese del miembro inferior, no tenía absolutamente nada a nivel pélvico y se manifestaba disfunciones en la esfera craneal y en la esfera dorsal y en alguna víscera. Después de hacer nuestro diagnóstico, observamos que había unas vértebras dorsales que estaban en disfunción y una víscera en disfunción que era la vesícula biliar, además de las disfunciones que presentaban el cráneo. Después de realizar este diagnóstico y haber encontrado este tipo de disfunciones, llevamos a cabo el tratamiento que consistió en la normalización de la columna vertebral, la normalización de las disfunciones a nivel del cráneo y del órgano en disfunción. Una vez terminado el tratamiento, el dolor cervical y el dolor del hombro que manifestaba la paciente, habían desaparecido por completo. Como eran unas jornadas, a este paciente no la puedo volver a ver, pero lo interesante sería volver a ver a este paciente pasado más o menos unas dos semanas después de haber llevado a cabo el tratamiento, el primer tratamiento, para ver qué tal evolución ha pedido. Gracias. 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 Gracias.